El fin ha llegado Este día Con el que soñabas A tu edad Vienes destilando Alegría En tus ojos Se te mira Felicidad Esta noche llena De colores De fantasías y demás Hay muchos regalos Y hay flores Y ya suenan los acordes De un balz Estás tan linda Estás tan hermosa Y en tu cara Hacerte nota Felicidad Estás tan hermosa Estás tan linda Hoy no se esrabiante Con tu vestido elegante Para un balz Para un balz El que estás cumpliendo Hoy luces radiante Hoy luces radiante Con tu vestido elegante Para un balz Estás tan linda Estás tan hermosa Y en tu cara Y en tu cara Y en tu cara Hacerte anotar Felicidad Estás tan hermosa Estás tan hermosa Hoy luces radiante Con tu vestido elegante Con tu vestido elegante Para un balz Y ese día Que tú esperabas Hoy la niña Ha quedado Atrás